Umbrales. Veremos cómo las nuevas empresas, con soluciones creativas y resolviendo problemas complejos, van hacia un mayor valor agregado. Otro emprendimiento financiado por Starat Perú es el de la rusa radicada en el Perú, Irina Rimshina, que pretende detectar enfermedades de transmisión sexual mediante un anillo que contiene un laboratorio en miniatura. Umbrales, este jueves a las 4 de la tarde, por TV Perú. Mucho más que ver.